Si uno echa su cananza al aire Siempre es criticado Y yo si tengo los motivos Me enfrentando así Porque yo siento que el peludito Lo que había ganado Y hoy quiero refugiarme en alguien Para ser feliz Yo buscaré una que tenga tu cuerpo O de ahí haré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos De aquellos tiempos cuando a mí me amaban Todos hermanos tienen doble Y el tuyo donde andará Estos son los motivos que un hombre Le dan ganas de llorar Paciencia, paciencia Es lo que me dicen todos mis amigos Regresa, regresa Porque si uno vuelve me siento perdido Yo buscaré una que tenga tu cuerpo O de ahí haré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos De aquellos tiempos cuando a mí me amaban ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!